Buscar la unidad entre todos los bolivianos nos empuja a abrir nuevas brechas para seguir juntos por un mismo destino. Bolivia con altura. Nuestra música como instrumento de unidad. Bolivia con altura. En la región central de Bolivia se encuentra Ayquile. Ayquile de antes era pues una, como dicen, capital de Bolivia. Aquí buena gente vivía, bastante unión entre la gente, todos trabajadores, todos empujaban hacia adelante. Muy hospitalario Ayquile, se ha distinguido así. La mayoría de la gente es gente responsable, artística es. Tierra de hombres valientes, que forjaron la simiente de la libertad. De calles apacibles. De quietud fascinante y rebosante de cultura particular. En la madrugada del 22 de mayo de 1998, todo iba a cambiar. De una de las zonas afectadas, como se encuentra el ambiente actual de Bolivia. Efectivamente se confirma, con el observatorio de San Calixtro de la Paz, el sismo se sintió lamentablemente. el 22 de mayo de aquellos años donde el desastre era tan grande en ayquile había caído habían caído las casas había zozobra había desesperación parecía que aquí le terminaba en esta oportunidad después del desastre y el dolor había que levantarse y reconstruir la ciudad pero después la pujanza la perseverancia ha permitido a los ayquileños levantarnos y nos hemos levantado solos y hemos reconstruido un pueblo como ahora usted ha encontrado gracias al esfuerzo y a la perseverancia que han puesto todos sus hijos que somos los ayquileños ahora nos toca visitar y conocer el ayquile del presente desde la ciudad de cochabamba 217 kilómetros de recorrido de carretera asfaltada llegamos al portal mismo de esta población y somos recibidos por su gente soy Gustavo Delgadillo un ayquileño de corazón un ayquileño que siempre ha amado a su pueblo y sigue amando y miembro del centro de residentes ayquileños en cochabamba quiero mostrar a todos los visitantes la obra que acabamos de entregar a nuestro pueblo monumento aquí al charango ayquileño se realiza la feria nacional e internacional del charango es por ese motivo que nos vimos en la obligación de poder hacer un monumento de esta índole debemos siempre llevar en alto el amor a nuestro pueblo yo incito a todos los ayquileños que se encuentran en el mundo que hagamos algo por nuestro pueblo porque no hay mejor obra más grande que servir a nuestro pueblo muchas gracias y bienvenido a todos los visitantes a mi pueblo de ayquile estrellas del alto cielo estrellas de dos en dos a nadie querido tanto como te querís tu amor estrellas del alto cielo estrellas de dos en dos a nadie querido tanto como te querís tu amor emprendemos nuestro itinerario y comenzamos a respirar el aire hospitalario y atractivo de una ciudad de fisonomía amalgamada entre lo tradicional y moderno por la mañana comenzamos nuestra andanza visitando el mercado central y así degustar entre historias y anécdotas de las lugareñas el popular coco fresco es una tradición se muele el coco y eso lo muele bien y como seso molemos duro es el coco muy duro con piedra siempre la licuadora lo quema entonces eso y el canelita se hace hervir un poco hay que dejar que salga su vapor no hay que prepararlo en el momento porque si usted le prepara en el momento se hace corta así como la leche cuando pare la vaca así se vuelve entonces hay que dejar que salga el vapor para colar cuando ya sale su vapor un poquito harto ya entonces 100 colamos con eso y eso se prepara con azúcar nada más es muy fácil entonces el coco se prepara con airampito y el airampo lo pone para ser bien rosadito les invito pues a toda la gente que viene a este ayquile que vengan a tomar coco fresco es una tradición de ayquile el manicaldo a media mañana es un hábito dirigirse a la plaza principal 20 de diciembre y visitar la casa de la señora Blanca Torrico quien elabora los panes tradicionales de ayquile hago chama, hago pan grande hago pan pequeño hago bizcocho, masitas, empanadas yo hago los panes con leña siempre y además es más mejor hacer con leña que con gaspa también yo hago mucho así como me hice Son más que roban perlín, otros roban materiales, chanta crible, rontón, empanada, tantos bizcochos, macitas, carocas, cuernitos, entonces, 50 en edad, son tantos antiguos. Hoy, única y moderna, con ornamentos tallados en madera, al estilo de las misiones jesuíticas de Mojos, se alza impresionante la Catedral de San Pedro, Virgen de la Candelaria, patrona de Aiquile. La fiesta de la Candelaria no la han olvidado, sigue, no obstante que es una fiesta religiosa. Esta fiesta, en devoción a la Mamita de la Candelaria, engloba varios matices, cuyas costumbres conviven entre música, toros y caballos, que nos describen e ilustran sus propios habitantes. Criado de caballos, esto viene desde la herencia de mi padre, que tenemos la caballeriza y que tenemos tradición de caballos, que es pasos peruanos, pero criados ya aquí en nuestra región de Aiquile. Y queremos seguir siempre mantenernos en tradición de cultura aquí en Aiquile, y por la fiesta, y más por la fiesta en la Candelaria. La alimentaria que nosotros llevamos es la región típica de aquí, de nuestra región de Aiquile, que nosotros usamos esto, nos ponemos todo el cuero, todo, para ir a traer el ganado bravo al monte. Eso es para que no nos lastimen los espinos cuando entramos al monte y entramos con los caballos también al monte, ¿no? Eso es para que no nos raya la cara o las manos, para eso es la alimentaria que tenemos el cuero. Nosotros desde pequeños hemos montado, ¿no? Ellos también montan desde chicos. Yo tengo 18 años. Yo he comenzado a montar caballos desde que mi abuelo es a los caballos y desde muy chico he aprendido a montar caballos. Me he enseñado desde niño, más o menos desde los 3, 4 años. Aquí es una zona, un municipio, una región con bastante tradición cultural, en manifestaciones culturales variadas, como podemos ver en la festividad Virgen de la Candelaria, tocar el flautacho, los lechewairos, las cajas. Nacido en el campo de Tago Tago, también nos hemos interiorizado con esta música que es tan originario, viendo a mi padre tocar, montar caballos, torear, con esta música que es autóctono de nuestra región, con los pututus, con el tambora, con la leva, con el lazo, con la montera. Tago Tago Tago, Les realizamos la fiesta civil el 2 de febrero. Es una fiesta que se hace una semana, traen los del campo sus toros. Significa cultura, tradición, costumbre, significa historia, todo. La velada de toro es que lo hacemos en el campo, en el monte, que llamamos el toro blanco. Y aproximadamente a las 2 de tarde, una, empezamos a hacer ganar bravo para la festividad de la corrida de toros y junto a los caballos. Vengan, sean partícipes de nuestra fiesta tradicional que es la Virgen de Candelaria. Una semana de corrida que se va a acabar con el quinto. ¡Gracias! 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 Esta es la festividad de la Virgen de la Candelaria. Las vestimentas, todo lo típico que hemos mostrado hoy día. Esa es la fiesta tradicional de Ayquile para toda Bolivia y el mundo. Esto es... ¡Ayquile! ¡Gracias! 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 El clima y la belleza natural son apropiados para disfrutar y conocer de una de las danzas procedentes de esta región y para entenderlo ampliamente, invitamos al músico cantautor ayquileño, Jerry García Araníbar. Estamos justamente en el Coche, es un lugar muy tradicional en Ayquile. Este es el monumento más grande en Bolivia que está dedicado precisamente al Charango. Este es el Parque del Coche, el museo del monumento a Don Walter Camacho también, que es uno de los compositores más importantes de Ayquile. Estamos viendo en este momento el baile de la Mecapaqueña, que es un pasacalle tradicional de Ayquile, que justamente se lo baila en este lugar donde las choritas vienen a mostrar sus mejores trajes y vestimentas, donde el columpio y este lugar que es tan hermoso, tan verde como es el Coche y mostramos precisamente lo que es el pasacalle. Coche, si tú y pampa verde, nuestro gusto no se pierde. Coche, si tú y pampa verde, nuestroante eh. Para que me cautivaste y me aporté el mundo, para que me cautivaste y me aporté el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos estudiantes del Colegio Simón Rodríguez! ¡Un saludo para el programa Bolivia con Altura desde Chile! ¡Un saludo para el programa Bolivia! Este museo fue creado un año después del terremoto de Iquile, el año 1999. Les invitamos a conocer el museo más grande de Bolivia en cuanto al charango. Tenemos los charangos ganadores de estos 36 años del Festival del Charango, los afiches y todo lo que tiene que ver a Iquile con respecto al Festival del Charango y la feria y exposición de los charangos. Bienvenidos al Museo Nacional del Charango y les invitamos a disfrutar de la más amplia variedad de charangos en sus diversos estilos y variedades que tiene nuestro museo aquí en Iquile. Que tiene una colección de alrededor de 250 charangos, que tienen la característica de ser los ganadores de las diferentes versiones de la Feria y Festival Nacional del Charango. Estamos acá con el Charango Zonzoco, que es el charango más grande de la familia. El charango selecto, que es el charango clásico, ¿no es cierto? Es uno de los charangos de la categoría más importante, diríamos. El charango selecto es el charango clásico, es el charango normal. Tenemos charangos tallados y tenemos también charangos extravagantes. Acá nos encontramos con una de las piezas más representativas de nuestro sector, ¿no? Es el charango balaycho, es el charango más pequeñito. Al darnos cita en la capital del charango, inexcusablemente debemos conocer a sus protagonistas en diferentes áreas de dominio de este instrumento musical boliviano. Por menos 35 a 40 años estoy construyendo charangos. Desde mi niñez, más o menos de 10 años, ya un poco viendo a mi papá, entonces ya un poco conociendo, entonces ya construyendo, ¿eh? También sacando el feria y el festival nacional del charango desde 1996. Y ahí sacado los premios. En el charango compramos mayor parte madera. Esta madera son estas maderas na'na, una madera buena. Troncos, entonces de eso se forma. Entonces de ahí hay que poner una forma, un modelo. Entonces hay que vaciar, hay que lijar, hay que poner la tapa. Este, un charango ya está, ya tiene su tapa, ya tiene su diapasón. Aquí ya está. Un charango ya tiene cuerdas, todo. Entonces aquí ya está. Un charango selecto, tiene su forma. Es un tallado. Y aquí ya está su tallado en la iglesia de Iquilá. Un charango ya está. Fue creado en 1994, justamente bajo la dirección distrital, cuando estaba el profesor Jorge Mercado. Desde esa época, entonces he incentivado la música en cuanto a artistas e interpretación del charango en Iquilá. Hoy en la actualidad cuenta con 128 alumnos estudiantes que están formados por hombrecitos y mujercitas. La iniciación de los niños justamente comienza desde los seis años para adelante. Esta escuela va realizando pequeños festivalitos para poder seleccionar a los intérpretes que van a representar la delegación de Iquilá. La escuela del charango tiene tres niveles que uno consta de inicial, nivel medio y superior. Entonces, siendo la única escuela del charango en Iquilá, quien ha sido formador de generaciones y generaciones. Yo empiezo a tocar el charango desde los diez años. Para empezar mi carrera como charanguista, me presenté en la categoría infantil en el profestival que se realiza acá en Iquilá. Y hasta el año pasado, el año 2017, me presenté, gané y fui a la Feri Festival del Charango. Yo logré obtener el primer lugar como ñusta, charango de oro. La Feri Festival Nacional del Charango es uno de los acontecimientos culturales más grandes del país. Y se lleva a cabo aquí, en Iquile, alrededor de su símbolo, cual es el charango. El símbolo de los bolivianos, el símbolo de los aiquileños. Y se constituye Iquile en la capital nacional e internacional del charango. Salimos del núcleo urbano, pasando por calles que aún mantienen la esencia del Iquile de antaño. Advertimos que pobladores y visitantes afirman que otro de los atractivos propios y símbolo de la gastronomía aiquileña es el uchuco. Para corroborar estas afirmaciones, nos dirigimos a la casa de campo, Rosita. Somos recibidos por personajes con vestimenta típica del lugar y nos invitan a saborear la rica chicha iquileña. Lugar tranquilo y típico, en el cual conocimos y degustamos el exquisito uchuco. Es un plato que se prepara generalmente en la feria del charango. Se utiliza tres tipos de carne, lengua, pato y pollo. Este plato contiene sopa de los dos, cuti de chuño, lengua, pollo. Y viene el ají, el agua uchu que llamamos, esto está preparado en la sopa de donde ha hervido el pato, la lengua y el pollo. Una lauita como está viendo concentradita, cuti de chuño, el relleno de papa y los fritos de chilich. Aquí es un lugar bonito. Pueden venir a cualquier fecha, pero en especial a Candelaria, también lo que es a la feria del charango. Mi nombre es Diana Elgadillo. Estoy de Aixile y deseo a todos los turistas que vienen aquí y visitan Bolivia, visitar Aixile, la capital de Charango, donde puedes visitar mucha tradición, música y mucha cultura. Y también podemos ver este muy delicioso plato de comida, que es uchuco, que es también de Aixile. Así que, por favor, ven y visiten. Gracias. Nos esperamos en la capital mundial del charango. ¡Viva Aixile! ¡Viva Aixile! ¡Viva Aixile! ¡Viva Aixile! Ufangikun ufangachin cu corba capo Yo quisiera irme y no irme también Yo quisiera irme y no irme también Aquí estoy a gusto y allí estoy más bien Ufangikun ufangachin cu corba capo Ufangikun ufangachin cu corba capo Buscar la unidad entre todos los bolivianos Nos empuja a abrir nuevas brechas Para seguir juntos por un mismo destino Bolivia con altura Nuestra música como instrumento de unidad Bolivia con altura